¿Qué tal? Una cosa que a mí en concreto que me ha marcado de 2018 es un primo mío que cogió una ETS y era un jaleo en las cenas familiares y tal, pero no se podía sentar. Es el tema de conversación, además. Sí, iba al baño y estaba... Bueno, era muy desagradable. ¿El hinchol...? Bueno. Ah, a mí me gustaría cambiar para este nuevo año que entra la ley del aborto. A favor, o sea, que se pueda más. Que se pueda más. Sí. Y agradecerle a todos los oyentes. Bueno, los oyentes y los... Y los seguidores. Pero hazlo un poco guay. A ver, pero es que no sé. ¿Son oyentes? Agradece a España. Son oyentes, pero ven también. Y espectadores, claro. Y espectadores. Pero agradece, agradece. A España. Agradezco a todos los habitantes, a todos los seres vivos... Se te va el tiempo. ...que nos hablan seguido. Pero es que no es solo de España, es que no ven también en... Agradece, Nacho. ...México. Pero agradece, joder. Pero agradece. Vale, muchas gracias. Agradece, pero más interesante. Lo agradezco especialmente. Se lo agradecemos a ellos, a vosotros. Y a mi primo, un beso. Y a vosotras también. Un trapo con a vos. Un poquito inclusivo, joder. Y a vosotras. Y a ustedes. Eso incluye todo. Primo, suerte.